El Gobierno de la Ciudad de México y el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec llevarán a cabo el primer torneo internacional de skateboarding titulado Primer Clásico Chapultepec 2017. El evento tendrá lugar este sábado en el Skate Park del Bosque de Chapultepec, el cual es el más grande de la capital. La Secretaría de Medio Ambiente Local refirió que recientemente el Comité Olímpico Internacional consideró el skateboarding como uno de los cinco nuevos deportes que serán incluidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El primer torneo internacional de skateboarding contará con la participación de más de 20 atletas de 10 nacionalidades y se realizará de las 10 a las 13 horas. Notimex